Es Maya, es Miguel, ¿qué harán ahora? Lo vamos a ver. Es Maya y es Miguel, hermanos unidos, amigos también. Cada aventura una prueba será, y estando unidos siempre ganarán. Juntos en todo, amigos y más, y a la familia siempre ayudarán. Es Maya, es Miguel, ¿qué harán ahora? Lo vamos a ver. Es Maya, es Maya y es Miguel, hermanos unidos, amigos también. Hermanos unidos son Maya y Miguel.